Graciela, ¿cómo ha vivido esta marcha? Que me parece que ha sido diferente a las otras marchas de todos los años por la multitud, pero también porque se ha transmitido un mensaje más fuerte. No sé cómo lo vive usted. Sí, justamente ha sido una marcha, recordando los 48 años, en los que se inicia el golpe cívico-militar-eclesiástico, que ya sabemos dejó heridas muy grandes y que todavía están abiertas. Muchas víctimas, fue un genocidio. Este año ha tenido una particularidad porque en los 40 años de democracia que vivimos, nunca un gobierno tomó la actitud negacionista de este gobierno. Es decir, niega que fue un genocidio, niega que hubo un terrorismo de Estado e incluso reivindica el accionar de las Fuerzas Armadas, diciendo que acá hubo una guerra de los dos demonios. Cuando nuestras consignas, y sabemos, y lo han demostrado los juicios de lesa humanidad, que fue terrorismo de Estado. Nuestras víctimas, nuestros desaparecidos, los presos políticos no estaban armados, han estado indefensos y por eso decimos que ha sido un genocidio. Y además, porque el gobierno actual tiene un plan económico que es igual al de Martínez de Hoz. Martínez de Hoz fue el ministro de Economía de la dictadura. Entonces, es un plan que quiere tener las cuentas fiscales en orden al día, pero en base al sufrimiento del pueblo, en base al sufrimiento de los jubilados, de los empleados, de cortar los recursos para la ciencia, para el arte, para la cultura, para las políticas de derechos humanos, y incluso para los medicamentos, para las personas que no pueden comprarlos. Es un plan que, lamentablemente, nos está sumiendo en la miseria y en la desesperación a todo el pueblo argentino. Siguiendo las consignas y la lucha y los sueños de nuestros desaparecidos, que luchaban por el pan, por la paz, por el trabajo, por la tierra, por la educación y la salud para todos, es que las madres siempre han puesto, digamos, la mirada en la sociedad, en los problemas, de la sociedad, del pueblo, y en este momento las madres no pueden estar ajenas a esta situación. Y vamos a seguir repudiando y vamos a seguir haciendo todo lo que tenga que hacer para que cambie el rumbo de este gobierno o, en su reemplazo, que deje en manos más idóneas, ¿no? Porque es un gobierno que el presidente incluso niega al Estado. Entonces, ¿para qué es un presidente del Estado argentino? Es decir, por empezar niega eso y ya está negando todo. Entonces, la motosierra va para todos los que formamos parte del Estado y el Estado nos tiene que proteger, no nos tiene que abandonar.